No voy a echarle pa' los chatas. Luz Pianista. No voy a echarle pa' los chatas. Luz Castro. No voy a echarle pa' los chatas. Quiere el club. No voy a echarle que se enfunda tu guerra con flow y con style. Cabeza pa' los laos, como hacen los leaky white. Paquilla como quiera, puro tiempo de freestyle. Ahora el paso de rifle, como hacen los bad white. La señal del golpe. Todo el mundo. La city y esto lo puede hacer. Todo el lado. Lo veo y también lo puede hacer. Todo lo veo. Cualquiera frente o en cualquier lado activo monstruoso lo puede hacer. Todo lo pueden hacer. La city y esto lo puede hacer. Bailarera. Lo veo y también lo puede hacer. No voy a echarle. Cualquiera frente o en cualquier lado activo monstruoso lo puede hacer. Bailarera, pasa, pasa, trae vuelta. Si te gusta el danza, quiero que te comprometa. No te acuerdes, baile en la bicicleta. Soy el mismo, hay huevue puta que cantaba cuatro reyes. Y tu mano. Puro tiempo de aventura. Chávera rieventando la tarima con locura. Melodía el izateis, bailarina de la duda. Que arriba el baile por ella que le gusta la cultura. Se enfunda tu guerra con flow y con style. Cabeza pa' los laos, como hacen los leaky white. Aquí ya como quiera, puro tiempo el freestyle. Ahora el paso del rifle, como hacen los bad white. La señal del con. La city y esto lo puede hacer. Lo veo y también lo puede hacer. Cualquiera frente a o en cualquier lado ativo a monstruo se lo puede hacer. La city y esto lo puede hacer. Lo veo y también lo puede hacer. Cualquiera frente a o en cualquier lado ativo a monstruo se lo puede hacer. No voy a echarle pa' los chatas. No voy a echarle pa' los chatas. No voy a echarle pa' los chatas. No voy a echarle la señal del con. No voy a echarle pa' los chatas. 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 Desenfunda tu guerra con flow y con style. Cabeza pa' los laos, como hacen los leaky white. Y ya como quiera, puro tiempo de freestyle Ahora el paso del rifle, como hacerlo bad white La señal del copo, la city y el dos lo puede hacer Lo veo y también lo puede hacer Cualquiera frente a o en cualquier lado activo Monstruoso lo puede hacer La city y el dos lo puede hacer Lo veo y también lo puede hacer Cualquiera frente a o en cualquier lado activo Monstruoso lo puede hacer Esto es la bailadera de huelga La bailadera, tiempo de aventura Pasatiempo de ice, tiempo de pasapas Tiempo de coolie creeper Te lo dice el tucu Castro El gato de las quince vidas lanza El pianista Ahora tu vas a ver todos los chata Haciendo el paso de chata chalex Tu vas a ver todos los manetitos De gran uso paso tiempo de aventura Tiempo de land time Te lo dice el gato de las quince vidas Guandurin